¿Dónde vas? Soy Jaime Novello, este es el programa Novelísimo y vamos a darle continuidad al primer programa, pero ahorita con otro giro que está emparentado con lo primero que hablamos. ¿Cómo habla el yucateco? ¿Qué significan muchas palabras que nosotros mencionamos y que mucha gente que no es originaria de aquí de Yucatán y Cancún en este caso es una mezcla muy interesante pero muy amplia de gente de muchas partes de nuestro lindo México, de la península de Yucatán y además prácticamente, no prácticamente, de todos los estados de la República. Y otros que vienen acá y se van integrando que no necesitan, ellos son mexicanos. Pedro, te doy la bienvenida nuevamente a este segundo programa. Gracias, Jaime. Y sin más, nos vamos a la manera de hablar del yucateco. Bien. ¿Cómo es que somos diferentes? ¿Cómo es diferente nuestra manera de hablar? Bueno, todo tiene una razón de ser. No olvidemos que Yucatán por muchos años, lo que es la península, estuvo completamente desconectada del resto de la República. Nosotros teníamos más comunicación con Cuba o con la parte sur de los Estados Unidos, con Nueva Orleans, con la Florida, que con el resto de la República. No habían carreteras de nada. Para ir a la Ciudad de México, por ejemplo, había que llegar hasta Veracruz y de Veracruz, o sea, embarcarse en progreso, llegar a Veracruz y ya de Veracruz ya en carretera y ya podía llegar uno a la Ciudad de México. México. Esa separación que existió de Yucatán y el dominio del idioma maya, que a pesar del tiempo, de la modernidad y de todo lo que tú quieras, el idioma no se ha perdido. Se sigue hablando en los pueblos y en la ciudad menos, pero en los pueblos todavía se utiliza cotidianamente padres a hijos, desde bebés, y ellos aprenden a hablar la lengua maya. Es muy importante mencionar que la lengua maya no solamente se habla en la península, se habla en lo que es Chiapas, el sureste mexicano, en Chiapas, en Tabasco, toda la península, en Centroamérica, en Honduras, parte de Salvador, Belice, en todos esos lugares. El norte de Guatemala, el petén guatemalteco. El petén guatemala, obviamente, está dentro de esa parte de Mesoamérica, que hablan diferentes dialectos. Por ejemplo, el cental, el tojolaval, el chortí, que se habla en Guatemala, precisamente, que son derivados de la lengua maya. El maya quiché. El maya quiché también, que se habla precisamente en Guatemala. El maya churro, que es la parte de Honduras. Exacto. Entonces, hay muchos dialectos derivados de la lengua madre, que es la que se habla acá, que se llama el maya yucateco. Así se llama, ¿eh? Maya yucateco. Yucateco, había que no tener palabra maya, el concepto de yucateco. Maya yucateco, esa es la lengua madre, así como el latín es la lengua madre del portugués. Del francés, del portugués, del castellano, del catalán. Exactamente. El maya yucateco es la lengua madre, y de ahí se derivan los diferentes dialectos que existen en todos estos lugares. El maya, que hablamos acá, es un idioma, es una lengua, tiene verbo, o sea, como mencionabas... Tiene reglas gramaticales. Tiene reglas gramaticales. Y como mencionabas en el programa anterior, puedes dialogar, puedes hablar cualquier tema con la lengua maya. Puedes escribir también, utilizando la lengua maya yucateca. Hemos utilizado caracteres ya castellanizados, porque no tenemos las letras que todavía se está investigando, como se pronunciaba. Sí, los seroglíficos que hicieron hace mucho tiempo, muchos años. Entonces, esa separación cultural que por mucho tiempo hubo del resto de la república, nos hizo un tanto diferentes a los demás mexicanos. También no debemos olvidar que don Miguel Hidalgo realmente no hizo nada por la independencia de Yucatán. Yucatán adquirió su propia independencia. Entonces, eran capitanías diferentes. Ajá. La capitanía de Yucatán, con el domingo de los Montejo. Y la capitanía de la Nueva España, con capitán en México. Sí, lo que pasa es que era capitanía acá, pero en la Ciudad de México era un virreinato, ¿sí? Que era algo más grande. El virreinato abarcaba un... Correcto, con la precisión. Sí. Y las provincias, ¿cómo se llama? Las provincias eran más pequeñas, ¿sí? Eran capitanías. Nosotros dependíamos más de Guatemala que del virreinato de la Nueva España, ¿sí? Los sanjuanistas, que fueron comandados, que era un grupo de intelectuales yucatecos, junto con el padre Velázquez, fueron los que promovieron la independencia de Yucatán con España. Cuando se independiza en 1821 México, más o menos en la misma época, Yucatán adquiere su independencia. A España le costó mucho dinero la independencia de la Nueva España, de México. Cuando los yucatecos, en ese grupo de sanjuanistas, que así se llamaba, piden la independencia al rey de España, España también tenía muchísimos problemas en esa época. Y ya con lo que habían gastado con la guerra de independencia de la Nueva España, hoy México, cuando los yucatecos piden su independencia, España dice que se la den... Se acaba. Firmamos, ya son independientes. Entonces, los yucatecos deciden unirse al resto de la república por la posición de la península, que era muy atractiva a los americanos, a otras fuerzas que podían en un momento dado invadirnos y adueñarse como lo hicieron con Puerto Rico, por ejemplo. Entonces, los yucatecos consideran que era mejor aliarse al resto de la república mexicana y no seguir siendo independientes. Pero un tiempo, incluso hay una bandera de Yucatán, que es muy diferente a la bandera de México, y aquí tenía su propio ejército, su propia marina, marina mercante y marina de guerra, sus propias fábricas, porque había fábricas de todo, porque no había ese intercambio comercial con el resto de la república. Entonces, los yucatecos tenían que tener sus propias empresas para poder subsistir. Entonces, ellos deciden unirse a la república mexicana, y posteriormente, en la época de López de Santa Ana, viene otra vez otro rompimiento y Yucatán se vuelve a separar de México. Es cuando en el Palacio Municipal izan la bandera de Yucatán. Y ya posteriormente... ¿Y cuando está en la guerra de casas, Yucatán estaba separado de México? Exactamente. En 1813. Y se vuelve a unir a México, precisamente, porque ya estaban, los mayas estaban a punto de dominar a los mestizos, a los descendientes de los españoles. Solamente, claro, Campeche, Mérida, Cozumel, las islas donde no se aventaron. Estuvieron a punto de entrar a Mérida, entonces, tienen que pedir refuerzos a México, México se los da. Con la ayuda a Estados Unidos, a Cuba, y a Inglaterra, nadie se las dio, solamente a México. Exacto. México salva a Yucatán. Salva a Yucatán. Y entonces, en ese momento, los yucatecos deciden volver otra vez, volver a ser parte de la República Mexicana. Ya después llega el ferrocarril, que es el primer contacto del resto de la República con Yucatán, acuérdate. Era por mar. El ferrocarril. Antes se lo planteaba. Era por mar nada más. Después llega el ferrocarril, que los primeros ferrocarriles fueron de vapor. Yucatán tiene un, en esa época, tiene una red ferroviaria increíble, que comunicaba la capital Mérida con los diferentes pueblos. Y utilizaba, eran ferrocarriles de Yucatán, así se llamó, ferrocarriles de Yucatán, sus propios ferrocarriles. Y los primeros ferrocarriles, y yo llegué a conocer eso, de vapor. No quiero decir que yo esté tan viejo, pero sí llegué a conocer los ferrocarriles de vapor. ¿Quién gente de nuestra edad, aunque tú, evidentemente eres más joven que yo, no viajó de Mérida a Progreso? De Mérida a Progreso. Yo llevaba, yo llevaba a mis scouts de Mérida a Progreso todos los sábados, en ferrocarriles. Pero ahí viene también la, esta división territorial, fomentó la peculiar manera de hablar del Yucateco. Exactamente. Entonces, por estar tanto, tanto tiempo separado del resto de la República, los Yucatecos crean un idioma que es una mezcla entre el castellano o español, como le llamamos ahora, y la lengua maya. Dos Yucatecos se entienden perfectamente bien, pero si alguien del centro de la República o del norte de la República quiere entender lo que están diciendo dos Yucatecos, muchas cosas no las va a entender. Porque utilizamos coloquialmente muchas palabras. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. Oye Jaime, te apesta tu chica. Los demás que no son de acá, no van a entender qué es lo que te estoy diciendo. Y quiere decir que te huele mal. Me gusta ver a Susanita porque tiene un bonito tuch. Ajá, sí, el tuch que es el ombligo. Y si nos vamos al cuerpo humano, empezando... La baja espalda donde empieza, para las damas que lucen bonita figura, la baja espalda se llama Boboche. Ajá, Boboche, exactamente. Pues por cierto, más sensuales que las palabras. ¿Qué se oye más bonito, decir ombligo o decir tuch? ¿Qué se oye más bonito, decir sobaco o decir... Chique. ¿Qué se oye más bonito, decir en dos palabras? La baja espalda, antes de las pompitas, a decir... Oye, ¿qué tiene que cae el Boboche allá, no? Boboche, chique, tuch. Tiene su sensualidad, casi buena francesa ese tema. Sí, 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 sí. Yo tenía una maestra cuando estudié para ser guía de turistas, que hablaba bien el maya. Nomás que le daba su pronunciación así francesa. Y todos la criticaban por eso, ¿no? Pero mira, por ejemplo, vámonos al cuerpo humano. El cabello, sots. Las orejas, chiquín. Colis, ese es origen maya. Colis, sí. O sea, el pelón. El pelón es colis, sí. La nariz, ni. La boca, chi. Ese es el significado. La garganta, cal. Sí, el corazón. Todo, todo. El corazón. El corazón de naranja. De naranja. De, este, china, le decimos los dos de naranja. De nariz ancha. Sotokba. Ajá. Y cuántas cosas vienen allí. Sí. Oye, te voy a preparar un sheik. Te voy a encantar. Un sheik. La mezcla de, de frutos cítricos. Con, con jícama y todo eso. Sobre todo en esa época del calor. Ajá. Entonces. Con hielitos en sí. Si tú, si tú le dices a, a, a una persona que viene de la Ciudad de México. Te voy a preparar un sheik. No te va a entender. No vas a ver qué es lo que le estás diciendo. Y así utilizamos muchas palabras. Acábate todo. Hasta el sheik. ¿Qué sheik? ¿Qué es eso? Según me han explicado y parece que es así. Si es, eh, material. O sea, si es, si es, si es, te puede tocar el sheik. Pero si es líquido, es shluch. Ah, shluch. Invítame un shluch de tu Coca-Cola. Ajá, el shluch. O déjame un sheik de ese sheik que te estás comiendo. Es, 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 es mucha. Y lo usamos muy comúnmente. Yo aquí ya no lo uso tanto porque, pues vivo aquí en Cancún y donde no se usa todas estas palabras. Sí, porque si lo usas con gente que no es de acá, no te va a entender. No, 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 no. Como la gente que llega a la Mérida, bueno, y aquí aparte de esto y de eso y de eso, ¿qué otras hay? No te puedes perder las tandas de Cholo. Lo que insigne Héctor Herrera, ¿no? Héctor Herrera. Y se iban a las tandas de Cholo y salían con la boca abierta sin poder entender. Y todos muertos, todos los yucateños muertos de la risa. Todos muertos de risa y ellos sin poder entender, necesitaban un traductor al lado. Exacto. Ya terminamos la primera parte de este segundo programa. Nos vamos a la segunda parte y ahí vamos a hablar un poquito más de esos adornos que le pone el idioma maya al idioma español y que nosotros, y nada más nosotros, los podemos entender. Regresamos. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Nada y mejor de amor correspondido. Amor solo se paga con amor. Nada y mejor de amor correspondido. Pedro, siempre he tenido la inquietud de saber algunas cosas. Por ejemplo, madre, que es una, es un, ¿qué es un nombre en español? A poco feo, como se vaya a llamar, de madre. Exacto. Y ese, madre, madre, lindo, hermoso. Estoy hablando en español, me pueden entender el lindo, el hermoso, el madre como contracción de madre. Sin embargo, la acentuación que nosotros le ponemos. La glotización que no se usa en otros lados donde hablan español. En ninguno hasta donde sé. Esa glotización, porque no es lo mismo decir, can, que estaba en el programa anterior, o can, can. Los amigos que han estudiado maya dicen que lo que más se les dificulta es utilizar el músculo que se llama glotis, que está aquí al inicio del expuesto de la garganta. Y tal, los maestros maya enseñan a usar la glotis, pero el que no está usado se cansa, porque es un músculo, y hasta empieza cierto dolorcito. Ellos me han comentado, amigos que han estudiado mayas. Pero esa manera tan peculiar es del idioma maya, siento yo. Sí. Mira, la C, la pronunciación de la C y la K es diferente. Sí. Y significa otra cosa. Por ejemplo, tú dices, culebra, serpiente, can, can, es cielo, can, es cielo, can, es serpiente. Ahora, tú quieres decir amarillo, can, can, kukulcán, la K es glotizada, como tú dices. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, hay muchísimas, muchísimas palabras para nombrar a los animales, por ejemplo. Tisimim. Vamos a ver la etimología de Tisimim. Tisimim, su traducción, según dicen muchos, es el lugar de los caballos. Tisimim, caballo. ¿Cómo lugar de los caballos? No había caballos. No había caballos. No es el lugar de los caballos. Tisimim es el nombre de la danta o anteburro o tapir. Si te acuerdas, el tapir tiene su hocico muy parecido y está grande, casi como el caballo. Cuando llegan los caballos, cuando los españoles traen a los caballos, los mayas le ven parecido al tapir, al tisimim, y le ponen el mismo nombre a esos animales. Entonces, en realidad, tisimim no quiere decir el lugar de los caballos, no el lugar donde abundan los caballos, sino el lugar donde abunda la danta, anteburro o tapir. ¿Me estás trayendo a la memoria algo que también alguien me comentó? Porque no había ganado vacuno en nuestra tierra maya, no había, no existía, los españoles lo trajeron. Pero cuando los mayas ven a los arrieros, a los rancheros, que están arriando a las vacas, y empiezan a hablar con ese arrastrado SH que ellos tienen, ¡Vamos vacas! ¡Vamos vacas! ¡Vamos la Shoya! ¡Jalándole! Los mayas lo oyen, y le empiezan a decir a las vacas, ¡Vacash! Y en maya se dice vaca, ¡Vacash! Pero es derivado de como oía, que le decían a las vacas, ¡Vacash! ¡Vamos vacas! Exactamente. Y así es como se van generando, no solamente en maya, traducido al español, en muchos idiomas siempre. Sí, exactamente. Como se van dando las mezclas. Pero ¿por qué? ¿A qué atribuyes? Yo tengo un concepto, pero te quiero oír el tuyo. A los yucatecos, bueno, lo voy a decir como va, nos burlan por la manera como hablamos. La gente que no es de aquí, que no tiene mucho respeto de a donde llega, respete a donde llega, costumbres, maneras de ser, de hablar y los demás. ¿Se les vuelve gracioso el burlar a alguien que habla con esta aglutización? Bueno, te voy a decir una cosa, nosotros, Jaime, que llevamos muchos años viviendo en Cancún, ya no tenemos ese acento, lo hemos perdido. Somos yucatecos, pero hemos perdido el acento. Pero si tú te vas a Mérida o te vas a algún pueblo, o sea, realmente la manera en la que hablan nuestros paisanos es graciosa. No estoy avalando la burla, porque uno debe respetar la forma en que hablan otras personas de otros lugares. Los, ¿cómo se llama? Los capuchanos hablan diferente, los tabasqueños hablan diferente, tienen diferente forma de expresar sus cosas, ¿no? Sí, pero ¿por qué el yucateco habla así? Aporreado, como dicen, aporreado. Porque la maya es así, la maya es así, es aporreada. Entonces, nosotros tomamos, el idioma maya es tan fuerte que muchas veces domina el español. Y hasta cuando hablamos español, hablamos justamente como cuando hablamos en maya coloquialmente o normalmente, por la influencia de la lengua maya, por eso. Sí, hombre, hay ciertas expresiones, por ejemplo, las usamos en casa, y pues para mí es un tanto común. Me cuentan de un chamaco que es muy travieso, por ejemplo, un parientito que se las trae allá y llama la atención porque se distingue de los demás. Y puede uno decir, o se dice, ishla, chamaco este. Ese ishla, nada más nosotros lo entendemos. El ishla es un despectivo. Sí, pero lo puedes utilizar en positivo como condenado chamaco este, ¿no? Exacto, sí, en español dirías así. Oiga, qué condenado es este tipo, ¿no? Depende cómo te expreses también, pero nada más quise ponerlo en este caso, ¿no? Y me llama la atención algo que he mencionado en otros programas, que el maya tiene algunas acepciones que no existen en el español. Así es. Y lo he mencionado y he puesto el ejemplo que ahorita voy a poner. Si dos personas están hablando de alguien o están hablando de algo, y una persona no bien vista por estas dos que están conversando se acerca al diálogo, y una le puede advertir a la otra que tenga cuidado con lo que se está hablando, porque aquella persona que se acerca no es deseada, no es bien recibida entre esas dos que están hablando. ¿Y qué expresión es esta? Vamos a poner cualquier nombre. Luis. Ahí viene el Luis. Ahí viene el Luis. Ten cuidado, ahí viene el Luis. O puede ser cualquier nombre, ¿no? Respetando todos los nombres. Y así la otra persona entiende que hay que tener cuidado con el que se está acercando, porque se va a integrar una plática que nosotros no la quieren hacer partícipe. Eso es muy de nosotros nada más. Bueno, ahí debo recalcarte algo, puntualizarte algo. En maya, para decir que una persona es del sexo masculino o una persona es del sexo femenino, se utilizan dos letras. Para el hombre se utiliza la H. H, Pedro, H, Pedro. Y para la mujer se usa el ish, que muchas veces se utiliza como despectivo, pero en realidad ishazil, ishel, ishel, la diosa ishel. Es un feminizante. La X es un feminizante. Mira cuánto falta para aprender. Sí, o sea, si tú te refieres a una mujer, le tienes que poner la X, Shmaria. No es un despectivo. Es como de señora María. Oh, Jaime. Qué difícil porque se juntan dos J, ¿no? O Pedro. O sea, si tú lo escribes de H, Pedro, como diciendo señor Pedro. Y la H es el pujadito. Ah, sí. Porque la H, la H maya es igual a la H inglesa. ¿Cómo la H maya, Pedro? Muy poco. Desafortunadamente, como yo nací en Mérida y casi nadie hablaba el maya, ya grande me vine a interesar. Y además había otra cosa y tú te debes acordar porque eres de allá. Si tú, de joven, hablabas maya y todo, te estigmatizabas, eres un indio. Marginabas. Eres un indio. O sea, todo el que hablaba maya tenía el estigma de que era un indio. Y nadie quería, todos, no queríamos que nos dijeran indio. Ahora, hasta orgulloso. A mí me da vergüenza, me da pena. Ahorita que me preguntaste, ¿hablas maya? Decirte que no. Ahora me da pena, ¿me entiendes? Sí, pero es muy difícil. En cambio, los niños que nacen en los pueblos lo aprenden porque es lo que se habla. Ya posteriormente, primero hablan el maya, primero aprenden el maya y después hablan el español. Acaba de mencionar una palabra que siempre la uso para notar una diferencia en nuestra manera de hablar. Niño. Niño, ajá. Porque en maya la ñ no existe. No existe. Tampoco la R. Tampoco la R. Y muchos mayas no pronuncian la R. No, se les hace difícil. Por ejemplo, dicen aquel famoso conjunto o banda, los terícolas. No dicen terícolas, dicen los terícolas. Sí, y muchas palabras por el estilo. Pero no solamente es de los mayas. Por ejemplo, yo trabajé mucho con Rudolf Wittorf, alemán, y a él se le hacía muy difícil pronunciar la R. Porque en alemán es difícil pronunciar. Ajá. Y en muchos idiomas la R es difícil de pronunciar, igual que para los mayas. Pero además, en la lengua maya no existe. Ixcaret no es maya. No. Esa R que tiene no es maya. ¿Sabes de dónde viene eso? Yo pienso, Ixcaret se cambió porque los españoles, la caleta. La caleta, Ixcaret, 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 y de allá le cambian a Ixcaret. Ah, eso es un buen. Porque es una caleta, no es un caleta, es la caleta. Por eso tiene la X. Ixcaret, 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 de ahí viene. Interesante. Y así le va uno buscando. A mí me encanta. Hay otra palabra que solamente nosotros la utilizamos. Si yo te quiero caer, te digo, yo. ¿Dónde más se usa esta palabra? Nada más en la tierra. Yo. Otra cosa. Dime dónde o si existe esa palabra en el diccionario. Yo no la he buscado en la Real Academia Española. Anular. Está en el diccionario, ¿eh? Ah, sí. Está en el diccionario. Ya la habrán adoptado. Ya la integraron. Ya la integraron. Porque no existía. Ajá. Después de la magia. O sea, viene del idioma magia. Sí. Porque no existe. O sea, tú agarras una pastilla, te le metes a la boca y le vas dando vueltas. En español, ¿cómo lo dices? No hay una palabra. No. Y nosotros le llamamos a esa acción de tener algo en la boca, dándole vueltecitas, anular. Es una palabra de aquí. Sí. Bien precisado, ¿eh? Qué bueno que estamos demostrando que aportamos también a nuestro... Hay muchas cosas. Muchas cosas que, 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 así como nosotros agarramos los huacash, con la huacash, también los... Cenote, viene del maya, sonot. Sonot, sí. Sonot. Y ahorita, pues, decir, cenote, cualquiera lo dice y no sabe que viene del origen maya. Sí. Vamos, te invito a que profundicemos, si, si, si te parece bien, sobre el nombre América. Que tengo una teoría que también es de origen maya. Ajá. Y, pues, te la explicaré después a ver si... El otro. El otro problema. ¿Quién convence a quién? Y con base a qué lo voy, este, diciendo y... Y también, bueno, esto me voy a adelantar un poquito. Ya incluso se le ha mandado el estudio a la UNAM y se lo pasó a sus mayistas, que tienen un departamento de mayistas, pero lo vamos a dejar para otro programa. Bueno, ahorita ya terminamos este segundo programa y nos quedamos cortos para hablar de esto. Afarragarse, prestar, que nunca nos lo entienden. Préstame tu bicicleta. Me prestó tu bicicleta. Y, oye, pero ¿cómo es? Manejalo por el lado de rentar y también te puede caer en la misma equivocación. Sí. Pero nosotros tenemos nuestra manera de decirlo y de interpretarlo. Porque muchas veces no es lo que se dice, sino lo que se quiere decir. Y esto hay que aplicarlo mucho en lo que es nuestro... Por ejemplo, por ejemplo, gastar, ya se gastó, se gastó la comida. No se puede gastar la comida. Se acabó la comida. Gastar, se gastaron las suelas de mis zapatos. No existe. No existe, por eso dice, se gastó el baile. No se puede gastar. Pero maya, así es. Así es. No hay, no hay el concepto de español. Y muchas, le voy a, le voy a buscar, lo busco, lo busco y no lo busco, porque en el idioma maya el verbo encontrar no existe. Así es. Es decir, que no entienda eso. Entonces, muchas veces la gente que no es de acá dice, qué pendejo, qué tontos son, qué tontos son. Mira, hechos de investigación de buscar, lo busco, lo busco y no lo busco. En náhuatl se dice igual, lo busco, lo busco y no lo busco, porque el verbo encontrar en náhuatl no existe. En otomí no existe el verbo encontrar. En Oaxaca hablan, este, el zapoteco, tampoco existe el verbo encontrar. Lo dicen igual. Pero los que han hecho famoso el concepto somos... Nosotros. Y hay quien lo dice de manera, lo menciona de manera peyorativa, y hay quien lo usa como adorno nada más de algo que se mencionó. Yo, muchísima gente no sabe de esto, hay que ilustrarlos. Claro. Muy bien, Pedro, te agradezco mucho este segundo programa. De nada. Me divierto y te divierto. Los programas hay que disfrutarlos, como decimos hoy, ¿no? Gracias, gracias. Hay una parte esta de la poesía tan hermosa, que no es la única que tienes, ¿verdad? No, tengo muchas, muchas. Pero siempre he dicho que para consumo interno, o sea, no las voy a conocer, no sé. Pues, ¿sabes qué? A través de los programas novelísimos, ya me han comentado, queda para la posteridad. Hay quien ha preguntado sobre Juan José Morales. Hay quien ha comentado sobre Meche Michel, que acaba de fallecer. Sí, su esposa, ¿no? Sí, sí, nuestra compañera ya en el grupo fundadores. Y al saber que tengo un programa con ella, lo van tomando para su acervo histórico. A propósito de ella, en el último desayuno, estuvo bailando alegremente con el imitador de Luis Miguel. ¿Cómo no? Yo tengo la grabación. Cuando leo eso, te juro que no puede ser si yo la vi bailando llena de vida. Por eso hay que disfrutar todo minuto a minuto, porque no sabemos en qué momento vamos a estar. Sobre todo a nuestra edad, compañero, cada segundo cuenta. Y como decimos en medio de la línea, a nuestra edad, la tuya. Una manera de decir, primero tú y después yo, no, hombre. Es cuando el creador, el que intentó todo esto, diga, hasta aquí llegamos. Punto. No, y aquella frase muy linda, que tiene mucho significado, dice, Ilakech Jalaquem. Eso tiene un significado profundo. Eso lo dice todo. Ilakech Jalaquem. Explícale a nuestros televidentes. Tú eres yo y yo soy tú. Con eso dices todo. Tú eres yo y yo soy tú. No tengo por qué hacerte daño, porque si te hago daño, me estoy haciendo daño. Yo también. Tu alegría es la mía y tu pena es la mía también. Así es. Es una manera de decir. Sí. Pues muy bien, qué buen final, Pedro. Agradezco muchísimo. Y bueno, nos despedimos también en nuestro público televidente. Ojalá que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Y queden pendientes ahí. Les voy a comentar cuando, entre los programas que grabamos, cuando sea el siguiente con don Pedro Solís. Pedro Solís para todos nosotros. Y poder seguirle con estos temas. Claro. Agradables. Les quiero calificar de esa manera. Claro que sí. Así que, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia de tu atención. Nuevamente muchas gracias a ti, Pedro. Hasta la próxima. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.